Salud, señorías. Buen día. Buen día, Presidente. Buen día a todos. Bienvenidos. Solo podemos dar lo que ya es del otro, decía José Luis Borges. Venimos a validar con la palabra hecha ley el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación. Venimos a llamar a las cosas por su nombre, a dar altavoces y recursos y legitimidad a las víctimas del autoritarismo que impuso la violencia por encima del debate, por encima la violencia de las urnas. Un relato que fue un relato único, ultracatólico, que aún sobrevive en la médula de nuestra sociedad, en esas entrañas que han consentido que en el 2017 sigan en las cunetas y sin desenterrar muertos de aquel golpe de Estado contra la República Española, la República Española, aquella democracia. Aquel golpe la convirtió y convirtió en vencedor a un dictador y partió en dos el propio ejército y eliminó la disidencia a través de la muerte, la represión política, la represión económica e ideológica. Estamos en 2017, en el siglo XXI, como decía el señor Tormo. Y ahí arriba, y aquí abajo, estamos las hijas y los hijos y los nietos y los nietas de aquellas personas que acabaron en las fosas comunes, que acabaron en las cárceles con la negación total de sus derechos elementales, el derecho al trabajo, al propio nombre y que nunca recibieron el beneplácito y el reconocimiento de las autoridades. Y eso no durante una semana, durante un mes, durante un año. Fue un dolor y un sometimiento durante décadas y sigue en el presente. Gracias, amigas, gracias, amigos, por no desistir. Gracias por construir día a día nuestra historia, siempre con dificultades y a contracorriente. Sí, señorías, esta ley, más que ninguna otra, pone de manifiesto la lucha que tenemos cada día, también en este Parlamento y en las calles, por la hegemonía del relato democrático. Hace ahora 40 años, este país amanecía la democracia y salía a las calles para celebrar el 9 de octubre, la primera diada del país valenciano. Por pegar aquellos carteles, acabamos de aprobar ahora una resolución en esta Cámara. Yo tengo en la cabeza el crujido de la propia cabeza de Miquel Grau y tengo el compromiso de defender una sociedad en la que quepamos todos sin violencia, que tendamos puentes, que hablemos de lo que nos importa y lleguemos a acuerdos para los que la gente nos ha mandado a esta Cámara, a hablar, a llegar a acuerdos, a romper la división que nos separa, para que sean ellos mismos quienes con nosotros ocupen esta Cámara. En Italia, en Alemania, en nuestro vecino Portugal incluso se han mirado y se han reconocido en su pasado desde el Estado. Navarra, Andalucía, Euskadi, la agitada Cataluña también lo ha hecho. Esa Cataluña cívica que defiende con las urnas, las urnas, una, urnas grandes y libres que defienden su vida cívica. Y aquí tenemos, aquí tenemos nuestra ley, pero necesitamos más. Necesitamos que haya una norma estatal que ampare las víctimas de la dictadura, que anule aquellos injustos procesos, aquellos terribles tribunales que acabaron con la vida de tanta gente. Suspender los artículos de la ley de amnistía que limita la aplicación de la justicia internacional. Es de justicia luchar contra la tiranía. Ahí están nuestras heroínas, nuestros héroes, jugándose la vida por la justicia. La ley servirá para comenzar a llamar a los acontecimientos históricos por su nombre, sin hurtar sustantivos. Demasiadas décadas llamando a la dictadura posguerra, sin estudiar en las escuelas que Franco fue un tirano, un dictador. Las leyes deben también educar en lo que dicen, además, por lo que hacen. Que la guerra no se produjo por ciencia infusa, que un golpe militar apoyado con las armas de los ejércitos de países poderosos como la Alemania nazi o la Italia fascista, dio lugar a una guerra en la que venció el totalitarismo durante décadas y llenó de odio y de silencio nuestras vidas. Ese odio y ese silencio que aún reconocemos tantas veces en nuestras calles y que a veces se viste de azul y nos combate también, como ayer le ocurrió a nuestra vicepresidenta Mónica Oltra. Nos preocupa la justicia respecto al pasado y, sobre todo, nos preocupa la justicia respecto al presente. Señalamos que las víctimas del franquismo suman un abanico muy amplio que va desde las mujeres perseguidas por ser descarriadas, como le llamaba entonces el régimen. Hablamos de las madres robadas, hablamos de sus bebés secuestrados, hablamos de las personas perseguidas por su libertad de conciencia, aquellas que les obligaron a profesar una fe. ¿Qué tiranía hace posible eso? Sería extraordinario, no para mi grupo, sino para esta sociedad, que el Partido Popular dejara de ser el partido que está defendiendo siempre la memoria desde el lugar donde estableció la verdad, la tiranía. Y eso, lamentablemente, no nos ocurre. El Partido Popular sigue defendiendo la verdad y la posverdad de quienes cuentan la historia según los vencedores. Y por eso es necesaria esta ley de memoria. Porque es necesario poner sobre el tapete, poner sobre los libros, los libros que se estudian en la escuela, la historia de verdad. Esa historia que se ha negado aún en estos años en las escuelas. Yo creo que el Partido Popular y el señor Santa María, bueno, pues estará formado en algún tipo de publicaciones que se centran en la posverdad y que yo también he leído. Ya claro que sí que hubo muchas víctimas. Pero uno de los asuntos que hemos debatido y que hemos discutido y conseguido acordar es que no solo hubo una guerra civil, es que hubo un golpe militar. Y ese golpe militar contra una democracia, una república legalmente establecida, obligó a que este país se enfrentara en un enfrentamiento de verdad frentista y de odio que aún estamos viviendo hoy. Y eso no es responsabilidad de quienes, desde el lugar de las víctimas, seguimos defendiendo la democracia. Eso es responsabilidad de ustedes, que se niegan a reconocer que la verdad está en los libros de historia y que ese golpe militar acabó con la convivencia de esta sociedad. Este es el problema. Necesitamos además, en este momento, hablar y reconocer a quienes desde la justicia internacional, como la justicia argentina, está reconociendo lo que no han hecho los tribunales españoles. Y necesitamos dar también ese paso. Así que, señorías, lamento, lamento terriblemente que ustedes no estén de este lado y que siga habiendo otro lado. Pero en este lado, lo siento, el relato de la democracia y de la historia está de nuestro lado. Y nosotros, nosotras, estamos apoyando a las víctimas. Por eso estamos aquí. Señorías, comienza la votación. Queda aprobada el proyecto de ley con 52 votos favorables, 28 en contra y 9 abstenciones. Con las víctimas. Señorías, señorías, con las víctimas. Selecia planteará la estrategia de la política pública y el desarrollo de lapersona